En vísperas de las dos finales que se vienen por delante, vamos a repasar un hito en la historia del Atletic Club, cuyo protagonista no es otro que Telmo Zarrá. Año 1950, el Atletic disputó su vigésimo quinta final copera, que acabó siendo el decimoctavo triunfo. El encuentro se disputó en el estadio Chamartín y ante el Real Valladolid, que llegó a la final tras vencer a Real Sociedad, Sevilla y Real Madrid. En aquella temporada, el Atletic, entrenado por José Iragorri, contó con la mítica delantera vasca formada por Iriondo, Venancio, Panizo, Gainza y Zarrá. El cuadro vasco finalizó la campaña 1949-50 en sexta posición, con 29 puntos y siendo el equipo más goleador del campeonato, con 72 goles. Tras una campaña sin demasiadas incidencias en el torneo regular, el cuadro vasco se plantó en la final tras vencer a Real Club Deportivo Español, Real Oviedo y Valencia. Precisamente, su último rival en semifinales, el Valencia, privó a los Leones del título copero la temporada anterior, después de perder 1-0 en la final. Llega hasta el palco del jefe del estado, que le felicita y le hace entrega del trofeo entre los aplausos del público. Rector, capitán del Atlético, recibe también de manos de su excelencia la copa de subcampeón, y los dos capitanes se abrazan al final de este emocionante encuentro. En horario de tarde y bastante temprano, el Atlético de José Iragorri saltó al césped de Chamartín con el siguiente once. Lezama, Canito, Arieta, Aramberri, Manolín, Nando, Iriondo, Venancio, Panizo, Gainza y Zarrá. El Atlético mandó en el marcador durante prácticamente todo el partido gracias al gol de Zarrá en el minuto 14. Pero Coque hizo el gol del empate en el 85, y el partido tuvo que decidirse en la prórroga. A partir de este momento, Telmo Zarrá realizó una actuación estelar. El delantero Arandio Tarra anotó tres goles en los minutos 94, 96 y 116, siendo así el autor de los cuatro goles de la final y consagrándose, hasta nuestro tiempo, como el delantero con mayor número de goles en una final de Copa de nuestro país. Aquella campaña, Telmo Zarrá, fue el pichichi de la competición liguera con 25 tantos, y en Copa anotó 13 goles en siete partidos disputados.